Un aplauso para recibir a Ganyan. Vamos, Ganyan, bienvenido. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Segunda vez que estoy acá en Montevideo. ¿Cómo te recibió esta vez? Acabo de bajar de la boca de bus, así que me están recibiendo ustedes. Después de esta entrevista te digo cómo me recibió. ¿Y cómo fue la vez anterior? ¿Cuándo estuviste? La verdad muy bien. Estuve también en el Teatro Metro haciendo otro unipersonal que se llamaba y que sigo haciéndolo, que se llama ¿Qué digo? Cuando digo te amo, que es un unipersonal que hablamos del amor. A diferencia de este, este hablamos de lo que el público quiere que hablemos. Porque se llama Cartaña a la Carta. Entonces creé un menú con entrada, plato principal y postre y sugerencia del chef. Son 15 temas. Obviamente que no hablamos de los 15 temas. ¿La gente igual siempre quiere hablar de amor? Lo que pasa es que en los temas no pongo todos amor, porque si no termina hablando amor. Lo que pasa es que todo pasa por ahí. El 80% de la vida pasa por el amor y el desamor. Mirá, te voy a decir cómo surgió el segundo unipersonal que es que hablar del amor. Yo hacía en el primer unipersonal que se llamaba, cuando la terapia no alcanza, la última media hora del show, yo prendía las luces de sala y contestaba preguntas a la gente. Lo que la gente me quisiera preguntar. Y el 85% de las preguntas tenían que ver con el amor y con el desamor. Entonces con mi productor dijimos, hagamos uno especialista del amor. ¿No es cierto? Y ahí surgió... Cuando terminaste no te preguntaban nada porque ya habías contestado todo. No, me siguen preguntando. Siguen preguntando la gente. Siempre el tema del amor es un tema que... Claro. Mueve, sí. Que mueve. Que tiene una pregunta más, ¿no? Porque es lo que más tenemos que aprender. Claro. Es lo que más tenemos que aprender. ¿Aún después de la pandemia también sigue siendo un tema principal? Siempre es un tema. Siempre es un tema. Yo tengo mi teoría de que de los demás temas, familia, hijos, padre, los demás temas, tenemos dos opciones. O ya hemos evolucionado un poco más que en el amor. Estoy hablando del amor romántico. Sí, sí, sí. De pareja. El amor de pareja, tal cual. O la otra versión, hay temas que no queremos tocar ni de casualidad. Quieren hincar el diente, claro. No nos metemos. Hay, por ejemplo, la muerte. La muerte es un tema muy poco trabajado, pero la gente no quiere trabajarlo. No quiere hablar del tema de la muerte. A mí me fascina hablar del tema de la muerte, pero a la gente no le gusta. Después, los demás temas, por ejemplo, la paternidad, la maternidad, la familia, son temas que la gente los tiene más digeridos. El amor romántico de pareja es el tema que más preguntan porque es el tema más inmaduro, es el amor más inmaduro de todos. Es el amor más inmaduro. ¿Por qué más inmaduro? A ver, te lo voy a poner en estos términos. ¿Tenés pareja? Muy bien. ¿Te voy a... ¿Tenés pareja? Sí. Ok. Yo te voy a decir una frase. ¿Dónde me metí? No. Yo te voy a decir una frase que quiero que la pienses... ¿Te puedo preguntar el nombre de tu hijo o hija? Tengo dos, Felipe y Juan. Felipe y Juan, dos varoncitos. Bien. Yo quiero que la frase que yo te voy a decir la pienses para Felipe y Juan. Sí. Solo para Felipe y Juan. Sí. Para el amor que tenés por ellos. ¿Vos tenés hijos? No. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí. Piensen en sus hijos. Ok. Ok. Y apliquen, ¿no es cierto? ¿Tenés sobrinos? Sí. Bien, pensálo en tus sobrinos. Bien. El amor que vos sentís por Felipe y Juan determina tu alegría por la felicidad de ellos aunque vos no estés en su vida. Es verdad, ¿verdad? Sí. Bien. Si el día de mañana Felipe te dice que su felicidad está en Australia porque quiere ser biólogo marino, vos lo vas a acompañar al aeropuerto y lo vas a despedir contenta porque sabés que su felicidad lo llevan a un lugar donde vos no vas a estar. Totalmente. ¿Verdad? Bien. ¿Se entendió? Sí. Aplica a tus hijos perfecto. Aplica a tus hijos. Aplícalo a tu pareja. A ver si llega a estar. Vos querés que el turro sea feliz pero con vos. Y si no estás vos que se muera de infeliz. Lo que pasa es que querés que sea contigo porque... ¿Vos querés que tu mujer sea feliz sin vos? Pero lo que pasa es que querés que sea contigo porque serás con pareja. No, pero es otro tipo de amor. Pero no, no, no. Pero es que si no está el otro presente ¿dónde está la pareja? No tiene nada que ver. Estamos hablando de la felicidad individual. Imaginate que yo te digo ¿Vos tenés pareja? Sí. Que yo te digo ¿Podemos nombrarla? Sí, Mariana. Mariana. ¿Podemos? Yo te digo, Negrito Mariana sería más feliz sin vos. Claro. Ahí te quedaste. No, y que yo supere las cuerdas vocales. ¿Se entiende? Para hacerla más feliz de lo que es tenés que dejarla. Y vos decís no, no, no quiero. No quiero. Porque el amor romántico es posesivo. El amor de padres no es posesivo. ¿Se entiende? Tiende a ser... Sanamente. Claro. Pero es sanamente posesivo. No, digo, cuando es sano no es posesivo. Cuando es sano no es posesivo, sí. Hay amores filiales y amores padres. O sea, básicamente lo que está diciendo es que cuando uno es padre o madre vive la felicidad a través de sus hijos. No. Que sos feliz sin poseerlos. Por eso, a través de la felicidad de ellos vos sos feliz. Es más fácil que el amor de padre y madre como concepto general están las excepciones patológicas o disfuncionales. O tóxicas. O tóxicas. Pero en general como concepto es un amor que ha madurado más. El amor romántico todavía es muy infantil. Todavía es te quiero poseer. ¿No es cierto? Tiene que ver el amor romántico todavía es lo que... Son míos, claro. Son míos. Es mi esposa, mi marido, mi mujer, mi esposo. Hay una posesión todavía en eso. ¿Por qué? Porque el amor romántico todavía como concepto social debe madurar. Claro. Tal vez entre 200 años en contra... Digo 200, puedo decir 100, 150, lo que sea. Encontramos un tipo de amor... Todo ese idilio, ¿no? No sé, de Cenicienta, de los cuentos, de no sé... Tiene que ver con la fortificación. Claro, tiene que ver con la formación. Estamos cambiando eso. Sí. Estamos cambiando eso. Y te lo pongo en este ejemplo. ¿Quién tiene de todos más de 45 años o más? La que. Mirá para acá. O acá. Por este lado. Ok, ustedes tienen menos de 45. Millenian. ¿Vos qué edad tenés? 36. 35. Vos, Millenian, Millenian. A los 36 se cortan los Millenian. Exacto. Así que estás por unos meses. En el límite. Nosotros no, nosotros somos generación Z. Bien. Les voy a contar a ustedes dos cómo fuimos educados nosotros. Porque ustedes no fueron educados así, pero nosotros sí. Con respecto al amor. A ver si lo que yo digo es correcto. Cuando nosotros éramos chicos y nos educaron, la ciencia, la jurisprudencia, la televisión, la escuela, la familia, la sociedad, nos indicó a nosotros que el amor tenía tres condiciones. Tres condiciones que no se podían alterar. Bien. La primera condición era que el amor era monógamo. El amor es de a dos. Bien. Nos enseñaron que había personas que tenían tercera persona, pero eran infieles. Bien. No existía otra cosa. Si hablamos de amor, existían relaciones donde habían tres, cuatro y cinco. Pero amor, de a dos. Bien. Hoy, les cuento a ustedes que la generación de ellos entendió que pueden haber relaciones de amor de más de dos. Tridejas, poliamor, parejas abiertas, que se entienden no como elecciones sexuales, sino como opciones amorosas. Bien. Pero en nuestra época eso no existía. No. ¿No es cierto? Nosotros a los 18 años podríamos decir, no, tengo dos novias y las amo a las dos. Sos un turro bárbaro. ¿Se entiende? A una la tenés y a otra la engañás o engañaste a las dos. Bien. El primer paradigma. Segundo paradigma. Nosotros nos enseñaron que el amor cursa en un estado de salud mental. ¿Bien? Por lo tanto, el amor siempre es heterosexual. Porque la homosexualidad en nuestra época nos enseñaron que era o una enfermedad o una aberración o una elección equivocada. ¿Bien? Y que el amor tiene que usar en salud. Entonces, amor, las personas homosexuales son personas que se excitan con otros, que están enfermitos. Claro, pervertidos. Pervertidos. ¿Cuándo tuvo la religión? Pero no son personas que aman. Porque se aman en estado de salud y aman los heterosexuales. Así fuimos que eran nosotros, te cuento. ¿Y cuál es el tercero? A ver si lo deducen. Para toda la vida. Muy bien. El amor es para toda la vida, es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Totalmente. ¿Bien? No podíamos separarnos. De hecho, no está ni legalmente permitido separarte. Claro. Salvo si cumplías algunas de las condiciones de una lista muy escasa. ¿No? Ciertas condiciones. Y en ese caso se hacían excepciones. No, y aparte demora un montón, te complica la vida. Está igual. Como para que intentes en el medio. Y aparte en el medio religioso. Hoy, se entiende como el amor monógamo como una opción más de tantas opciones. El amor heterosexual sigue existiendo, pero es una opción más. ¿Bien? Ya no se entiende la elección homosexual como una elección solamente de gusto sexual, sino como una elección amorosa. Porque hasta hace mucho tiempo, hasta, no digo 30 años, hasta hace 15, 20 años atrás, se aceptaba las relaciones homosexuales porque se entendía que Pedro gustaba de Juan. Pero no se entendía que Pedro amaba a Juan. Y que podían llegar a ser una familia. ¿No es cierto? Y que podía haber amor genuino y auténtico ahí. Gabriel, pero ¿cuánto metió cuchara entonces ahí la religión? Entonces, porque si me estás diciendo todo eso es... Pero cargar todo sobre la religión, todo sobre la religión es injusto. La religión tiene su parte de responsabilidad. ¿Bien? Pero también la sociedad, ¿no es cierto? Porque te cuento que cuando nosotros éramos chicos había muchas personas que pensaban así con respecto a la homosexualidad siendo ateas. Entonces, a esa persona no le puedes cargar la religión. Tiene que ver con un contexto cultural. la cultura y la sociedad creía eso. De la misma forma que en 1492 se creía que era plana la tierra hasta que Colón llegó y dijo, muchacho, resulta que no es plana. No te caes. ¿Se entiende? Tal cual. Bien. Era una sociedad equivocada. No era una sociedad mala. Nosotros... Bien. De la misma forma que cuando Juan y Felipe tengan 30 años van a saber cosas que hoy nosotros no sabemos. Exacto. Porque vamos evolucionando. Claro. Bien. Y la tercera opción que tiene que ver con esto de para toda la vida. Hoy lo que se entiende es que la pareja dura lo que dura el amor. ¿No es cierto? Se terminó el amor y no hay mucha explicación que dar. Me retiro de esta relación porque no tengo... Aunque aunque todo lo demás esté. ¿Bien? Yo tuve una pareja... Una pareja... Un hombre me vino a ver hace unos 15 años atrás. Se siente en mi consultorio. Nunca había hecho terapia él. ¿No? Entonces me... Uriel. Me dice, mira, Gabriel, vengo porque estoy casado con mi mujer, Sandra. Tenemos dos... Hace 20 años. Tenemos dos chicos, 9 y 11 años. Y él... Ella me dijo estar confundida. Que no sabía lo que le pasaba, que tenía una confusión adentro. Me pidió un tiempo. Yo estoy viviendo en el departamento que me prestó un amigo y vengo a terapia porque quiero corregir mis defectos porque no quiero perder a la mujer que amo. Yo sentía que había algo que Uriel y él no me estaba contando. Pero no me lo contaba no porque él me mintiera sino porque él no lo sabía. Me parece que había una parte de la historia que él desconocía. Entonces le digo, Uriel, pregúntale a tu mujer si ella estaría dispuesta a venir a charlar conmigo. Me llama a la noche y me dice, sí, no tiene problema en ir. Bueno, decíle que venga el sábado a las 3 de la tarde. Pero vos venías a las 4, quiero hablar a solas con ella. Se sienta Sandra en mi consultorio y le digo, Sandra, ¿cómo viene la historia? Me dice, mirá, Gabriel, Uriel es un buen hombre, es un buen padre, presente, proveedor, protector. Estamos juntos desde que éramos casi, casi adolescentes. Hemos construido una vida juntos. Íbamos más o menos bien hasta que yo descubrí dos cosas. ¿Qué descubriste? Hace un tiempo lo primero que descubrí es que ya no lo amaba más. En términos románticos ya no estaba más enamorada de él. Lo quiero mucho como hombre, pero no lo amo en términos románticos. Pero en ese momento dije, no hay problema, nos llevamos bien, convivimos bien, somos buenos socios de la vida, estamos criando bien a nuestros hijos. Es un detalle. Sigo. Y seguí un tiempo hasta que descubrí lo segundo, más terrible que lo primero. ¿Qué descubriste? Que no puedo estar al lado de alguien que no amo. Porque yo merezco volver a enamorarme y porque Uriel es un buen hombre y merece que lo amen. Por eso me separé. Le digo, perfecto, te entiendo, lo único que no entiendo es una cosa. ¿Qué? ¿Por qué le mentís? Me dicen, ¿qué le mentí? Que le dijiste estar confundida y yo no te veo confundida, yo te veo muy claro. O existe la posibilidad que vos vuelvas con Uriel. No, él cree que sí. Lo que pasa es que lo quiero mucho y no lo quiero lastimar. Claro, pero mientras vos no seas honesta con él, él queda aferrado a una ilusión de algo que no va a ocurrir nunca. ¿No es cierto? Cae Uriel a las cuatro de la tarde, se sienta al lado de su mujer y yo le digo, Uriel, ¿qué crees que quiere tu mujer de vos? Bueno, quiere que la escuche más, que arregle las cosas a la casa, que no fume en la habitación, cosas que se ve que la mujer le debe haber reclamado hace tiempo. Le digo, no, ¿no quiere eso? Ah, ¿y qué quiere? Y ahí la mujer le dijo, quiero que nos separemos porque ya no te amo. Hace un tiempo que he dejado de amarte en términos románticos. Esa noticia y esas palabras calaron en Uriel de una manera terrible. Se descompuso, se puso mal, se puso a llorar, muy angustiado y mientras lloraba, angustiadísimo, y le agarraba las manos a la mujer, tiernamente, le decía a Sandra, si me das una oportunidad, si me das una chance, te juro por Dios que soy capaz de convertirme en ese hombre que siempre me perdía y me perdiste que fuera. Sandra, también llorando a esa altura, lo mira y le dice, yo te creo, Uriel, yo creo que sos capaz de convertirte en ese hombre. El problema es que a ese hombre tampoco lo amo. Por eso tenemos que separarnos. Te van a entrar un micrófono porque está faltando un poquito tuyo. Sí, sí, tremenda. Tremenda historia. Gabriel, recordando el sábado 7 de mayo es el show ahí en el Teatro Metro entrás en Habitat y bueno, vos comentaste hace un ratito que tenías una carta justamente, cartañá la carta y yo voy a elegir, permiso, comprometidos, rápidamente, en un momento, como dijiste tú, es entrada, plato principal, postre y yo me voy a ir a sugerencia del chef. Porque viste que sugerencia del chef es como lo mejor. lo que uno considera la casa que es lo mejor y voy a elegir rápidamente uno de los puntos que es celos. Ok, bien. Primero, está claro, en el show la sugerencia del chef es lo único que yo elijo para el público. La entrada al plato principal, el postre lo elige el público y cómo está todo el público del teatro yo tiro una pelota gigante de plástico de inflada y al que le cae elige. Así como está eligiendo él. Democrático. No es democrático, es al azar. Democrático que gane la mayoría. Es al azar. Salvo la sugerencia del chef que como sugerencia del chef la elijo yo. Perfecto. Ahí vos me dijiste celos. Sí. Bien. ¿Qué son los celos? ¿Qué creen que son los celos? Imposesión, seguro, inseguridad. Inseguridad. Bien. Miedo. Muy bien. Muy bien, señor Coco. Celos es miedo. Celos es miedo. ¿Miedo a qué? Primero quiero aclararles. Los seres humanos manejamos dos tipos de emociones. Lo que llaman emociones auténticas y emociones sustitutas. Las auténticas son emociones que son puras. Las sustitutas son emociones que tapan otras emociones. Él, los celos es una emoción sustituta que tapa una emoción auténtica que es miedo. ¿Bien? Por eso está bien lo que dijiste. Porque los celos están, es como la alfombra que tapa lo que escondemos debajo. Y lo que escondemos debajo es miedo. La pregunta, Coco, es ¿miedo a qué? A perder algo. Miedo a perder a mi pareja. Muy bien. Miedo a perder. Celos es miedo a perder. Bien. Miedo a perder ¿qué y con quién? ¿Qué y con quién? Claro, con otra persona. ¿Qué cosa? Perder a tu pareja con otra persona. Muy bien. Miedo a perder a mi pareja. O sea, el objeto que puedo perder es mi pareja. Sí. Y la competencia... El peligro está en el... Son los demás. Sí. ¿No es cierto? Sí. Victoria, ¿vos estás en pareja? Sí. Ok. Si Victoria se pone celosa con su pareja es porque cree que hay otra u otras mujeres que pueden arrebatarle el objeto deseado que es la pareja. Bien. Ahora, fíjate qué loco, ¿no? Porque terminás peleando no con las otras personas sino con el objeto. Claro. Es como que peleás con el trofeo en vez de pelear con el contrincante. Bien. Y esa pelea generalmente... Hay dos tipos de celos. Los celos genuinos, auténticos, llamémosle. Por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo que saben todos quién es Matías Salé. Sí. Bien. Ser pareja Matías Salé y tener celos se llama tener criterio de realidad. Porque Matías Salé es un picaflor innato. ¿Verdad? Bien. Si vos estás de pareja con Matías Salé y estás tranquila es que no estás entendiendo con quién estás de pareja. Claro, obviamente. Bien. Bien. Esos son los celos auténticos porque Matías es muy picaflor. O lo era, perdón. Quiero corregir porque Matías es un amigo que ya ha cambiado. También. Vamos a creerle. Después están los celos infundados que es que todo ese debate, esa competencia ocurre en tu cabeza. Porque no está ocurriendo en la realidad. Bien. Porque el miedo, el miedo de los celos tiene que ver con la posibilidad, el temor a la infidelidad y que la infidelidad lleve al abandono. Bien. Vos tenés miedo que tu pareja sea infiel con otra persona y que definitivamente te termine abandonando. ¿Verdad? Ese es el miedo. Por eso es miedo a perder. Miedo a perder a tu pareja. Lo que el celo trata es de controlar una variable de la infidelidad. Pero no la variable más importante. Para hablar de celo tenemos que hablar de infidelidad. Y para hablar de infidelidad, la infidelidad es el resultado de una ecuación que suma dos cosas y resta una. ¿Bien? Suma dos es uno más uno menos tres. ¿Bien? Entonces la infidelidad sería el menos uno. Menos uno. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver qué es cada ecuación. ¿Qué es el uno? ¿Qué es el uno? ¿Y qué es el menos tres? ¿Bien? Lo primero para que haya una infidelidad. Gabriel, no tenemos mucho tiempo. Ok. Lo cuento en el teatro. ¡No! ¡No! ¡No me encantó! Es la mejor venta que podemos hacer. O sea, nadie te dejó algo así. Te lo cuentan en el teatro cuando se ve siete de mayo. Uno más uno es igual a menos tres. ¿Saken cálculo? No. Uno más uno menos tres es igual a menos uno. Es igual a menos uno. Así que ¿Se van a enterar de esto cuándo? El sábado siete de mayo entonces en el Teatro Metro ahora no más. No quiero mi entrada ya. Las entradas en Habitat y vas a quedar así como nosotros. Pero pará. Van a quedar así pero nosotros vamos a hacer una pausa. En la pausa él nos lo va a contar. ¡A nosotros sí! ¡A vos no! Por ahí se tiene que comprar la entrada. Gracias Gabriel. Gabriel, un traje. La vez te pedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Está bien. Historial.